¡Más la pausa! En toda pomba, seis, dos minutos. Pasan tres minutos, después de las seis de la mañana estamos iniciando así la segunda hora de emisión del siguiente informativo de la radio cubana. Emisión del 7 de diciembre, presentamos titulares para hoy. Rendirán hoy tributo a los mártires de la patria, a boda a octava cumbre Caricón Cuba por un Caribe más unido. Intercambian líderes parlamentarios de Cuba y de Turquía. Alerta al primer ministro cubano que el país no puede permitirse ni un solo descuido frente a la COVID-19. Líderes latinoamericanos rechazan condena contra Cristina Fernández. Presidente peruano enfrenta tercer intento de destitución. Ecuador registra al menos 31 muertes y duro en 24 horas. Agriculturas tratan de mantenerse en... Boxeo no está contemplado aún en calendario olímpico. Otorgan premio nacional de artes plásticas a Florafón. Y resaltan aportes a la escuela cubana de cine en su aniversario 36. Estos son algunos entre los titulares luego de la pausa la ampliación de la noticia. Nacionales. El pueblo de Santiago de Cuba rendirá homenaje este 7 de diciembre al general Antonio Maceo en el aniversario 126 de su muerte. A Fran País en el 81 décimo de Alicia y a los 33 de la operación Tribute, nombre que se dio en Cuba en el año 1959 a la acción de trasladar de regreso a territorio nacional los restos mortales de los cubanos caídos en misiones internacionalistas, principalmente en países de África. Ofrendas florales en nombre de la patria y de sus principales dirigentes serán depositadas ante el pantuón donde reposan los restos de los 87 internacionalistas franqueaderos, así como frente a la tumba del joven revolucionario del movimiento 26 de julio, Gran País. En la ceremonia militar que tendrá lugar en el cementerio patrimonial Santa de Isabelia, estarán presentes familiares de los caídos en misiones internacionalistas, combatientes de la revolución.